Bueno, 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 gente, ¿cómo estáis? ¿México lindo? Bueno, México lindo no, es que el correo pombado, Natana del Cano, tal, es global, pero bueno, supongo que es la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo desde México, así que un saludo cracks, darle likeazos, seguirme en Instagram, vale, perdón, seguirme en Instagram, que no puede ser que estemos llegando a los 400.000 suscriptores en YouTube y en Instagram no seamos ni 100.000, ¿me entiendes? Así que nada, pero bueno, tampoco es que Instagram me importe mucho, sinceramente, o sea, es algo que sí, que me gusta, pero lo importante está aquí en YouTube, estamos en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores, hay más de un 77% de gente que ve los vídeos, sé que suena loco, pero es, 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 this is the real shit, bro, es real, hay más de un 77%, 77, no sé hablarlo, además de un 77% de personas que ven los vídeos que no están suscritas, no, 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 no lo entiendo, así que suscríbete, vale, y ya está, y déjame un like y eso, un nuevo tepita de nata, junto a Oscar Maidon, Giza, 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 Giza me recuerda mucho al tema ese de J Balvin, ¿no? Necesito agarrar reggaetón, era ese, ¿no? No me acuerdo ya. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está bacanería! De las mejores cintas que he escuchado en Corridor, y no quiero bromear, ¿eh? O sea... Ya no solo hablo del vídeo, o sea, de lo que es el vídeo con la transición del tema, que ha sido cine, o sea, ha sido brutal, después, al final de la reacción, si queréis, lo repetimos, estos 30 segundos exactos, que ha sido... Sino, ya cuando suena también el tema del... ¡Tur! 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 ¡Loco! ¡Guau! ¡Demasiado, loco! No sé si he llegado a hacer ya una reacción a Oscar Maidon, siempre que como que quiero dar el paso a racionarlo, siempre pasa algo y no lo acabo subiendo al canal o no lo acabo racionando, no entiendo por qué, pero creo que ya hay un par de raciones o una, no sé. Yo le doy leño y me prendo un porro, leño que le doy fuego o algo así, ¿no? Me entiendo. Hermano, es tan... o sea, el videoclip también es una barra, son barras todo, ¿sabes? Mira que en el corrido tampoco es que haya una de barras así como lo puede ser en el trap, en el rap, en el reggaetón, puede haber un poco, pero hermano, el videoclip ya son tantas barras, ¿dónde vamos? ¿A una tienda Louis Vuitton? Muy visto. Una tienda Gucci, muy visto. Ya es... Ya todos los cantantes como que llegan a ese punto, ¿sabes? De cerrar una tienda y grabar un videoclip ahí. Un sastre. Brother, bájale a eso, loco. Bájale a eso, loco. O sea, ¿no se impone como más lujuria el hecho de que un videoclip sea en un sastre que... en una tienda Louis Vuitton? Es una locura eso. Te puse un altar, eres la puta de la guisa, eres un regalo de mi rap, ¿me entiendes? Ya dime lo que pretendes. Brother, ¿cómo se ve el videoclip, eh? Pfff... Es una puta fumada, eh. Nata, la próxima vez que vengas a Europa... Es broma. Es que nunca puedo dejar de escuchar a Nata y no pensar en el momento que tuvo con Rubius, loco. Ya que estamos en la plataforma de YouTube, soy youtuber, siempre me recuerdo a esa mierda. Y hermano, yo creo, ¿no? O sea, ahora mismo Nata, el cano se mea en la cara de Rubius, eh. Está feo de decirlo. También amo mucho a Rubius, obviamente, en mi infancia. Pero las cosas han cambiado mucho, eh. Sobre todo para Nata, obviamente. Bien jalado. Oscar Maidon también muy joven, eh. Creo que ya lo he buscado, loco, en alguna que otra reacción o algo. Pero siempre se me olvida esta mierda. O sea, ya no me acuerdo ni la edad de Nata. Creo que son 24, Oscar Maidon. ¿Youtuber? ¿Era youtuber antes o qué? Edad. 24. Son muy jóvenes todos, loco. Son muy jóvenes todos los de... Los de... El Corrio Tombado, hermano. Una locura. De ojitos persas o Babilonio Solo me incitan a pecar Este pelo de Nata sí me gusta. El que tenía en el otro videoclip que reaccioné hace poco, que no me acuerdo cuál fue, sinceramente. No me gusta tanto. El que se pone el pelo así, eh, en forma de libro. ¿Sabes? Que se le ve la frente. No me gusta, loco. Me gusta pasito. No me gusta, loco. Y un pendejo le tira el rollo. Porque les da miedo gastar. Por eso es que conmigo está. Ig de la menita, aunque sea inglesa, no pasa nada. Aunque sea londonesa. Británica. No pasa nada. Que bueno que es nata, loco Mira que yo siempre lo he dicho Cuando empecé a racionar a peso pluma Y bueno, estos últimos meses Realmente estoy racionando mucho A corridos tumbados Y siempre he mantenido el hecho de que No los quiero comparar Ni a nata ni a peso pluma Pero si es verdad que siempre me ha llegado más Como la música de peso pluma Que me ha encantado más Pero poco a poco como que me estoy dando cuenta Que estos últimos dos meses mi canal se está volviendo mexicano O sea, me estoy racionando un montón a corridos tumbados Quizá me gustaría Incluso racionarlo más Porque creo que no lo raciona a todos Pero me estoy dando cuenta que estos dos meses Me está gustando un poco más nata No comparándolo con peso pluma Sino que a nivel gusto de nata Me está cada vez gustando más nata ¿Sabes lo que te digo? No sé si es que cada vez tengo el oído más afinado al corrido Si, no sé Escuchando ya diversos Ya sé Hacer que me guste nata No sé, loco Solo quiero jugar cartas y coger Es que literalmente es A lo que yo aspiro Gente que no se engañen Londres tampoco es para tanto Nunca he ido Entonces tampoco puede opinar Pero yo creo que no es para tanto O sea, se ve muy bonito Muy lindo Es muy turístico Pero yo creo que no tiene gran cosa Realmente O sea que Te aburres estando en Londres una semana Yo creo Muy buena colaboración esta Temón este Muy muy bueno Me gusta el duonata Oscar Durísimo La intro ha sido espectacular Es que no la quiero ni repetir Porque es que voy a soñar con ella hermano Dejaros un like Suscribiros Que no os he olvidado Seguidme en Instagram ArrobaDukin Mi nombre es Edo Nos vemos en la próxima